La Facultad recibió 2.000 libros que pertenecían a Deodoro, que fueron donados por la familia Roca y hoy son patrimonio de nuestra biblioteca. Los libros de Deodoro llegaron el 23 de abril a la biblioteca y para todo el equipo de la biblioteca fue un orgullo y un honor recibirlo en nuestra casa. Que la familia Roca haya decidido donar una biblioteca que tiene más de 2.000 ejemplares entre libros y revistas de Deodoro a nuestra facultad es, por un lado, un honor y un orgullo. Estamos muy contentos como facultad de tener en nuestra biblioteca esta donación, pero aparte es un compromiso y una posibilidad de ampliar la mirada sobre la reforma universitaria, 100 años de la reforma, sobre la figura de Deodoro. Me parece que abre posibilidades que son inagotables y que en ese sentido es un compromiso para la facultad profundizar no solo el estudio sobre la figura de Deodoro y sobre la reforma, sino también reflexionar sobre su legado hoy. Deodoro tuvo dos hijos, mi padre Marcelo y Gustavo, su hermano. Esta sería la parte que tenía mi padre. La parte de política la tenía Gustavo y en el caso de mi familia era toda la parte de literatura, filosofía y algunos libros de política y de arte. Hubo un grupo de estudiantes y graduados que hicieron un trabajo de inventario cuando se produjo la donación. En eso también participó Diego Tatian, participó Flavia de Suto, participó gente de la biblioteca. Lo que sigue ahora sería la catalogación, la clasificación, el ingreso en la base de datos. Hay que ponerle los descriptores que son las materias por las cuales las van a buscar después en la base de datos. Hay que estabilizar la colección a través de medidas de conservación preventiva, preparar las estanterías que queremos ponerles vídeos para su seguridad y fijarlas acá en esta sala que es donde va a estar la colección de Deodoro Roca. Va a llevar algunos meses pero el equipo de la biblioteca está comprometido en acelerar, en darle prioridad a esta colección. Toda la ciudadanía que necesite venir a la biblioteca a consultarlo va a poder consultar en las salas de lectura.